¡Ahora sí! ¡Vamos a bailar! ¡Todo mundo a gozar! Yo tengo una novia que se llama Catalina Aunque la gente me critique, le daré su medicina Aunque la gente me critique, le daré su medicina Y eso es para que sigamos bailando rico Catalina, Catalina, es una coja de mi pueblo Catalina, Catalina, es una coja de mi pueblo Tiene un cuerpo tan hermoso que he perdido hasta el cerebro Tiene un cuerpo tan hermoso que he perdido hasta el cerebro ¡Ay, pero cómo me encanta esta Catalina, compadre! ¡Bailamos, bailamos! La gente habla Catalina, por aquí, Catalina, por allá Catalina, por aquí, Catalina, por allá Seguimos bailando, seguimos gozando Hay que gente mal hablada, ya mi vida quiere enviar Hay que gente mal hablada, ya mi vida quiere enviar Cuando saben que mi amor a Catalina quiero dar Cuando saben que mi amor a Catalina quiero dar ¿Y esto se baila? Sencillito, 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 sencillito ¿A quién te habla? Catalina, por aquí, Catalina, por allá 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 Y acá está el sabor Con su mini, con su mini, con su mini, mini Y con su mini, mini, la coja, la coja se pone a gozar Y seguimos gozando Suave, suave, rico A quien te habla Catalina, por aquí, Catalina, por allá 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 Y esta fue la historia de Catalina No sean malpensados